El alcalde electo de San Miguel Totolapan, en Guerrero, Juan Mendoza Acosta, fue exhibido en un video donde pacta con presuntos integrantes del crimen organizado. El video de casi 5 minutos fue subido a YouTube, en él se observa al alcalde electo brindar con varias personas, uno de ellos incluso porta un arma de grueso calibre, al parecer un rifle AK-47. La descripción del video dice textualmente, Juan Mendoza Acosta en una reunión con el encargado de plaza El Tequilero, agradeciendo por su apoyo del 7 de junio. Mendoza, quien milita en el PRD, fue privado de la libertad por unas horas junto a dos miembros de su equipo de campaña el pasado 5 de mayo. Con información de Bania Pigenot, El Universal TV.